El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 53 Era el momento de dirigirme a la última región. La atalaya no se veía desde la distancia, ya que se trata de una región montañosa. Así que ascendí con una roca y me lancé en parabela. Una vez llegué a ella, me di cuenta de que no podía entrar. La nieve había taponado la entrada. Cerca encontré una cueva. En lo más profundo de la misma utilicé infiltración y accedí a la atalaya. La activé y obtuve el mapa de la superficie y el de los cielos. Me dirigí a las islas celestes, ya que había muy pocas. En una de las de mediano tamaño obtuve un mapa. Había un montón de restos de islas sin nada interesante alrededor de una isla esférica. Así que terminé marchando a esta última. Se trataba de la isla estelar. Tuve que mover varios espejos para hacer rebotar el haz de luz hasta que se iluminase el interruptor. Esto hizo aparecer un santuario. Después, redirigí los haces a otro lugar y obtuve una voluntad de los sabios en un cofre. Quedaba una isla por explorar. Se trataba de una nueva tablilla. Se precipitó al vacío. La fotografié y marché a entregar a Lecto todas las que me quedaban. Ya habíamos dado con todas las que había en el reino, así que me recompensó con una tela para parabela. Marché también donde Rotberg para obtener el tercer transportador, ya que había obtenido los mapas de todas las regiones. Exploré un poco la zona norte de la nueva región, ya que conectaba con la segunda y tercera región que había explorado en la aventura. Encontré un par de santuarios nuevos, ayudé a Calibat y derroté a un par de monstruos grandes. Tenía demasiadas ganas de ver el geoglifo. Así que me dirigí a ello. Encontré su lágrima y lo visualicé. En él salía Ganondorf disculpándose ante Raúl. El rey de Hyrule aceptó sus disculpas. Después, el patriarca Gerudo recordó con ironía que los Zonan estaban al borde de la extinción y que solo quedaban dos con vida. Ganondorf se fijó en los portadores de las piedras secretas antes de abandonar el palacio. Zelda se dio cuenta de las oscuras intenciones y Raúl también las percibió. Una vez visto el recuerdo, el dragón blanco apareció en los cielos y de él cayó una lágrima en la playa Espiralia. Me dirigí hacia allí. Había aparecido un nuevo recuerdo. Lo visualicé. Vi fragmentos de varios recuerdos. Después, vi a Zelda. Quería reparar la espada maestra para que pudiésemos derrotar al rey demonio. Recordó las palabras de Mineru. En ese momento engulló la piedra secreta. Un enorme poder sagrado comenzó a brotar de su cuerpo. Agarró la espada y me rogó que los salvase. Entonces le cambiaron los ojos y se transformó en el dragón blanco. Se dirigió a surcar los cielos. Se trataba del último recuerdo. Había visualizado todas las lágrimas de dragón. Estaba impactado. El resto de recuerdos me iban dejando caer que esto podía haber sucedido en el pasado. En particular, el que vi cuando extraje la espada maestra del dragón. Ahora lo sé con certeza. La princesa Zelda es el dragón blanco. Regresé entonces a la nueva región a explorarla por la zona sur, cerca del geoglifo. Acabé con algunos enemigos, con un glaciarroc, encontré algunos colores y hallé algunos tesoros. Entonces, marché a la zona norte. Ahí encontré un dibujo en una pared que daba a parar a una cueva. En ella tuve que utilizar la habilidad de Ryu para obtener un tesoro y un fantasma. Más al noroeste encontré un activador de luz. Me alejé para recibir luz solar y, con un espejo, la hice rebotar hasta el activador. Esto abrió el acceso a una cueva donde tuve que enfrentarme a varios Gipto. En un cofre obtuve el gorro de Tingle. En la montaña sobre la cueva encontré un nuevo santuario. Exploré un poco hacia el sur y derroté a un centaleón blanco. Me queda más de media región por explorar y aquí está la base general del clan Giga. Una vez hecho, debo dirigirme al fuerte Vigía a hablar con Prunia. ¡Suscríbete al canal!